Bueno chicos, ya nomas faltan dos meses para que empiece la escuela y como algunos saben, algunos no, vente para acá, algunos saben, algunos no que Hezo va a cumplir cuatro años y va a empezar la escuela en algo estoy, estoy emocionada pero al mismo tiempo tengo miedo porque está loca, está pequeña y como está, es una niña de casa y todo lo que quiere se le da entonces así no va a ser en la escuela pero primero Dios todo va a salir bien. Vamos para acá para ver lo que hay de la escuela para Hezo. ¿Quien? ¿Tienes las ABCs? Para que empieces a escribir. Estas son libros. Vamos para el otro lado a ver. So acá hay mucho más para la escuela para que Hezo agarre. Vamos a mirar la brancadaria con Disney characters. Mira Hezo. ¿Quieres? ¿Te gusta Hezo? Sí. ¿Que agarramos? Ajá. A ver. A ver. No, no le hay suerte. No, no me salen porque son de para los colores y los figuras. Gracias mamá. Chicos, está por renta, aquí abajo, agárralo si agarra el cartelón, enséñaselo, por cuánto? ¿Estás emocionada por la escuela, Hazel? Voy a comprar mi casa, mi vestido, mi vestido, mi vestido... ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí, mi madre está poniendo todas las cosas que va a comprar, ¡Mami! 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 ¿Quieres? ¿Quieres ir? ¿Quieres ir? Sí, vamos. ¡No! ¡No! Ok. Bueno chicos, por ahorita eso fue todo, cuando llegamos a la casa le vamos a enseñar todo lo que compramos, y a lo mejor al más rato vamos a ir a comprar como los lápices de colores, lápices regulares, para que pueda empezar a escribir. Quédense con nosotros, no olviden suscribirse, darle like y comentar. ¿Tienes palabras para decir? Bueno chicos, ya regresamos de la tienda y les vamos a enseñar bien exactamente lo que compramos. ¡Ay! Compramos una libreta para que empiece a escribir en ella y empiece a hacer sus bolitas, sus palitos. Lo próximo que compramos fueron lápices de colores y crayons. Colorful. También compramos unas tarjetitas que son de colores y de figuras. Y son, básicamente, tienen como el círculo, la figura en cada color para que ya tienen diferentes colores, como pink, brown, red, blue, ya ustedes saben los colores. Esto, no sé si ibas a romper los... Las, esas. No, mamá. No, mamá. No, mamá. ¿Cómo compramos estas otras tarjetas? Y estos tienen los números. Para que también empiece a... a crecer los números. ¡Oh, shh! Ya lo rompiste. Y este libro tiene un poco de todo. Tiene para el abecedario en letras grandes, en letras pequeñas. Tiene para los números, tiene para escribir su primer nombre, su apellido. Tiene para el abecedario en letras pequeñas. Tiene los números escritos. O sea, no nomás en... Ok. No, mamá. Eh, este sí. Ah, los colores, para que ya coje. Este sí. Este es mi color, mamá. Este sí. Este sí. Este es el libro. Y este libro es igual, de los colores y las figuras, pero se las compramos en... Para que ella también empiece a escribir en el libro. y por último le compramos una caja en esta caja vamos a meter todas sus cosas y ahora en la libreta los colores bueno el punto era para que todo esto no estuviera abrigado para que meten tus crayons aquí adentro metelas ¿qué pensaste de tus cosas eso? ahora si no las vas a romper no ¿vas a estudiar? ¿cuándo vas a empezar a estudiar? en 20 años ¿en 20 años vas a empezar a estudiar mi hija? ya en 20 años vas a estudiar mi hija y no sé si alguien tiene que subir a ver vamos a ver si sabes un poquito yo no sabía ver mi palo a ver ¿qué color es este? yellow lo tuvo correcto ¿qué color es este? green este este orange good job este purple este 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 ¿qué color es este? ¿qué color es este? red ¿qué color es este? red red ¿qué color es este? 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 red red ¿qué forma es este? red red d es que SO que no quiero estudiar es que tienes que aprender para la escuela mill Perdena suciase de chip ¿No quieres ir a la escuela? No, es que no puedo perder. Si puedes, you have to just practice. No puedo perder. Sí, you can. ¿Qué número es este? Zero. Zero, good job. I'm going to do it, I told you. Okay, look, I'm going to do it one more time. Zero. Zero. One. One. Two. Two. Three. Three. Okay. Okay. Okay, así la más se te va a poner a celoso. Come on. Zero. 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 One. Come on, repeat it. One. Two. Two. Three. Three. Para que aprendas. Así está cuando empiecen las cosas así te van a hacer. Over and over and over. Otra vez hasta que te lo aprendas. Come on. ¿O no te vas a parar de aquí hasta que me digas? Zero. One. One. Two. Two. Zero. One. Mm-hmm. Three. Two. Two. And three. Three. This is so humiliating. Okay. Vamos a ver si los con la tarjeta un poco mejor. Estos tienen los números también. ¿Qué número es este? Este es el mismo que está aquí. ¿Qué número es este? A few moments later. Um, es... This is a lámpara. I told you this. It's a lámpara. Okay. ¿Qué es esto entonces? The same? Uh-huh. ¿Pero qué número es? They're the same. Por eso. But what number is it? Mom. This and this are the same. I know, but I'm saying, what number is it? That's what I'm... I know they're the same, but I want you to tell me what number it is. Mom, Mommy. This is this. Okay. What is this? This is the same. No! What number is it? These are the same as these. No, but these are the same. Okay. This is the number one. You see this right here? Este palito, that's one. One. Okay. This right here is one. One. Okay. What number is this? You told you. I told you. Okay. What number is it? How many times? Okay. What number is it? You don't know how to speak. You don't have mouth. What number is this? I tell you, you don't have mouth. Okay, then you don't have legs, so you can't get... No te puedes parar de la silla. Como yo no tengo boca, tú no tienes piernas, o no te paras ahí hasta que me digas qué número es este. I do have legs. Mm-mm. I do have piernas. Mm-mm. I do have piernas. I do have piernas. Mm-mm. I do have piernas. I do have piernas. What number is this? One. 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 Can we do it over and over? Uh-huh. What number is this? One. 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 Okay. What number is this? Um, these are the same dogs. Yeah. How many dogs are there? One. Two. Good job. No, this number is two. Two. This is... This is two without this. Uh-huh. What number is this? Two. It is three. No, this is for you. Three. No. ¿Qué número es? I'm not playing. What number is it? What number is it? Y eso fue la compra de Hayzo para empezar a estudiar para el pre-K. Espero les guste este video. No olviden comentar, darle like y suscribirse. Tink. Y eso fue la compra de Hayzo para empezar a estudiar 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 para empezar a